En estos momentos, mi gente, la temperatura en Miami es de 90 grados, está bien caliente, y caliente está la siguiente canción por Chantel Montalegre, Quiero Volar. Oh my God, me pusieron mi canción. No necesito permiso para sentir tu presencia, solo cierro mis ojos y te encuentro justo allí. Se ilumina mi rostro, echo a volar mil sonrisas, acaricia mi mano y te siento siempre aquí. Tú guías mi camino, tengo seguro el destino que me lleve hasta ti. Ese camino de espinas, tú lo decoras con rosas, que alegra mi existir. Quiero volar a todos lados contigo, que lleva calor al que necesite abrigo. Te quiero sentir en todo instante contigo, y que todos se enteren que tú eres mi amor. Cuando a través del viento me llenas con tu aliento, reconozco a segundo que yo vivo para ti. Con una luna llena, tú me pintas las noches, tu arco iris recuerda que es siempre para mí. Tú guías mi camino, tengo seguro el destino que me llevas a ti. Este camino de espinas, tú lo decoras con rosas, que alegra mi existir. Quiero volar a todos lados contigo, que lleva calor al que necesite abrigo. Te quiero sentir en todo instante contigo, y que todos se enteren que tú eres mi amor. Quiero volar a todos lados contigo, que lleva calor al que necesite abrigo. Te quiero sentir en todo instante contigo, y que todos se enteren que tú eres mi amor. Y quiero volar. Quiero volar a todos lados contigo, que lleva calor al que necesite abrigo. Te quiero sentir en todo instante contigo, y que todos se enteren que tú eres mi amor. Quiero volar a todos lados contigo, y que todos se enteren que tú eres mi amor.